Hola amigos de Alegro HD, soy la guitarrista Sharon Ispin, saludándolos desde Nueva York. La última vez que estuve por Latinoamérica, toqué como solista junto a la Orquesta Philharmonica de Buenos Aires en el Teatro Colón en el año 2019. Fue una experiencia fantástica e inolvidable para mí. Me encantó el teatro, el director, los músicos, el público. Este viaje a Buenos Aires además marcó un reencuentro importante con mi primo, el actor Norman Brisky y otros familiares. En el programa estaré interpretando Asturias, del compositor español Isaac Albenes. Esta obra fue originalmente para piano, pero la hermosa transcripción hecha por Andrés Segovia suena como si estuviera compuesta para la guitarra. La obra está inspirada en el flamenco y el cante hondo en la parte lenta. It's a work dear to my heart that has inspired me since childhood.